Bart no supera a su ex. Todo comienza con Homero pasando al otro plano, pero el científico logra guardar sus conocimientos en una memoria de dos megas. Ahora es una pantalla hablante, pero Marge ya no lo aguanta, así que lo envía con Bart. ¿Y yo qué hice? ¡Nada por 30 años! ¡Son perfectos el uno para el otro! Este se lo lleva a su departamento, en donde su vida no va muy bien, ya que a su vez lo había reemplazado. Hola, Jerry. Y se va a llevar a su hijo a acampar, como ellos lo hacían cuando eran familia. Vivir en un auto no era acampar. Así es, amor. Nelson, al verlo triste, lo invita a parrandear, pero a este lo terminan echando. Al salir, se encuentra con un letrero que le dice que lo harán olvidar a su ex en un segundo, así que este acepta. ¡Oh, funciona! ¡Ya olvidé por completo a mi exesposa! Y da su anillo como propina. ¡Póngale en el frasco! Ahora veríamos a un Bart con más autoestima, tanto que le daría hasta la maestra de Lisa. ¡Oh, ahora veo por qué te llaman señorita Hoover! ¡Aspiraste durante más de una hora! ¡Todo por complacer a mi hombre! Bart intentaría que Marsh y Homero regresen, o sí, que le compre un robo de Homero. ¡Oye, ¿dónde están mis cosas? Enviadas por separado. En ese momento, Yenda lleva a los niños con Bart. Al verlo cambiado, quiere una cita con él, ya que a ella la desecharon. ¿Debemos cenar alguna vez? ¿Papá, cuidas a los niños? En la escena podemos ver que Maggie está con su enamorado de una ceja. La escena iría bien y se termina reconciliando. ¡Ay, caramba! Mientras sus hijos son igualitos a él y terminan quemando a Homero. ¡Abracen a su abuelo! ¡Amenaza percibida! ¡Terminar! ¡Terminar! ¡Te ves bien, híbrido de ayudante de Santa! ¡Papá! ¿Quién soy yo? A Bart le iría mejor, ya que ahora lo sentieron. Y usa los T-Rex para que se bullen de ellos. Pero todo iría mal otra vez, porque Bart no le para a su pareja. O sí, que vuelven a terminar. Y que esta vez las cosas serían diferentes. ¡Lo son! ¡Eres cuatro años mayor! ¡Wow! Bart se iría al bar de Moe, en donde consigue a Lisa y a Marsh. Y al ver que Marsh entró en un juego para que Homero se la coma. Este decide hablar con su juez, pero esta ya había regresado con Jerry. ¿Estás? ¿Qué? Bart triste le dice que ya la olvidó, y ahí le empezaría a fallar su memoria y despierta. Y entendería que todo lo que vivió fue mentira, ya que siempre se trató de la primera eliminación de sus recuerdos. Prepárate mundo, tengo nuevos errores que cometer.